Ahora, os voy a presentar, aunque no necesite presentación, a nuestro querido Domingo Acedo, que nos va a hablar sobre la historia de una callejera, Sirigota, de José Manuel Gómez, Emilio Rosado y Guatifo. Domingo, funcionario del Ministerio de Defensa, ha compaginado su trabajo con la autoría de varios libros, como pueden ser agrupaciones callejeras en el Carnaval de Cádiz, primera y segunda parte, es miembro de la Ola de Cultura del Carnaval de Cádiz, donde realiza la labor de control de los libretos y los vídeos de carnaval, siendo el mismo el que Cámara en mano deja constancia de todas las agrupaciones callejeras que cantan en las calles de Cádiz, vídeos que se pueden visualizar en la página de YouTube del Aula de Cultura, y también ha sido miembro del jurado del COAX en cinco ocasiones como vocal o secretario. Y la verdad es que allá donde haya una agrupación callejera, está Domingo con su Cámara, que se encuentra... Yo ya busco a Domingo, no a las agrupaciones, yo ya busco a Domingo, ahí tengo que ir. ¿Vale? Pues Domingo, cuando quieras, tienes la palabra. Buenos días. Voy a contar la historia de la callejera, por autonomía, ya que es considerada por muchos como la agrupación más significativa del carnaval callejero de Cádiz. La historia empieza un día, un día de 1977, en que Emilio Rosado y José Manuel Gómez deciden salir en un coro de carnaval, dos de dótica. En este año solo cantan, pero el año siguiente, en el coro La Guillotina, se quedan sin retristas y comienzan ellos a crear coplas de carnaval. Luego continuarán con el coro Los Buboneros, los pequeños actores de Viena, y finalizan el perisco de coros en 1981 con la Corporación Bajo Maza, ya que la gracia e ironía que ellos querían plantar en las letras se complicaba en los repertorios de los coros, por lo que deciden pasarse a la Chirigota. En 1982 sacan, junto al desaparecido Paco Rosado, los cruzados mágicos, dejando constancia de la innovación y calidad en las letras. Continúan con este grupo con Chirigotas aclamadas, con los cegatos con botas, los de los solitarios, los carreros de la Alianza, los cubates, los conquistadores de la vecina de Casa Crespo. Pero a su vez, desde 1983 ya se añayan en agrupaciones carrieras como los peliculeros, los pidejazos, los chufreros de la guapa, los brazos de la sustana de coco, autopista hacia Vinalú, los secuestradores de la pequeña Melody, las últimas tentaciones de la Tantoja, las falleras doce finas y su ya no entiende, y las que se apuntan a un bombardeo, callejeras conocidas por la participación en ellas del recientemente parecido a Correa. Pero ya por fin en 1992 se forma el grupo del que quiero hablar en esta comunicación, que liderado por nuestros dos protagonistas, Emilio y el Gómez, sacan la Chirigotas callejera seis ratas por la vida de ustedes, disfrazados con tipos varios y cuyo estribillo decía, tengo un dolor en las palmas, un dolor en las piernas, un hormigueo, un encorchamiento y una punzada, o quédate en tu casa y no salga en Canadá. Para el año siguiente, 1993, sacan los hijos secretos de Bonoflores, con un tipo muy folclórico. De su repertorio destacaba el pasador al delincuente que comenzaba, se encontraba cierto día una madre con su hijo. Y con este estribillo tan recordado de los cuclés, Tatachín, cuidaito ahí con el beneíto, Tatachín, mira que la gente es muy mal mensaje. Tatachín, no se enfada usted que esté en burrocito, Tatachín ha hecho sin querer, ha hecho sin mandar. En 1994, nos traen los bolteretas, disfrazados de trapecistas. De este año, hay que destacar el pasador reticulado, una carta, cambia en Sevilla, pues es antológico, igual que la luna de Andalucía, que se sigue cantando en los corrillos callejeros. El estribillo de los cuclés era, que no me permite en la red, no, por favor, dejarse de cacheteo, que ya no estamos a retoxtorote. Tú lo que quieres es que yo en el suelo pegue el reloj, soy boltereta, que no te confundas, que no es lo mismo que carabote. En 1995, se disfrazan de bandas de músicos callejeros, con el nombre de los hermanos Brothers y sus hermanos Catastrophic Musical. Del que hay destacar el pasodoble a los toros y la canción del Son del Mangón. Cantaba en el siguiente estribillo, ojú, ya me estoy embalando, me voy a tener que callar, porque es que, sin darme cuenta, me estoy metiendo en agua de mar. Pasamos al año 1996, y deciden probar suerte en el concurso de la Anteatrafalla, con los astronautas españoles. Donde hay que destacar su insuperable presentación y los pasodobles, voy a contarles ahora mismo mi primer viaje, si me toca una primitiva, a mí me gusta rodearme de buenos amigos, y cuando lo de la transición. ¿Y quién no recuerda su armado estribillo? 4, 3, 2, 1, 0, a ver quién tiene cojones aquí de cerratillero. En 1997, vuelven a su faceta callejera con la xerigota el paparazzi, simulándose en una comparsa y frazados de fotógrafos de prensa rosa. En este año hay que destacar su presentación Soy mi triste paparazzi, con la música de chandor, así como los pasodobles, mi bloque, la historia del cabeza, mis álbumes, y una carta de calocina. Y cantaban ese estribillo. A palazzi, que ha llegado el carnaval, y a la guapa gaditana, yo la voy a enfoscar. Onde hay clip-clap, clip-clap, niña, dame el carrete que lo voy a relevar. En 1998, nos vienen disfrutados de vampiros, con el nombre de Drácula, destacando su pasodoble como si fuera una carántula, quepecha de papa, lateo, y el delgadita que he concentrado. Y con otro estribillo que sueló mucho con las calles de calle. No venimos de Transifania, venimos de trasnochar. Toda la noche espera, y no me comía nada, mal cruz, ya que yo en el ataúd. En 1999, sale con un tipo de arquero denominándose Los Guillermitos. Su estribillo era fiu, ui, fiu, ui, fiu, ah. Ya lo estaba viendo que me iba a copar. Aunque también tenía como estribillo final este que decía, gaditana, yo soy un chaval formal, yo soy un chaval divino, pero, como no quiero decir pero, en la espera de Quilón, y me coge el pipino. En el año 2000, nos derechan con un gran pelotazo, pues se disfrazan de sacerdotes en su tana, y se hacen llamar los curas de pueblo. Con un gran despertório que busco muchísimo, donde hay que destacar las coplas de la historia del descubrimiento, los pecados capitales, la del Salma Ramón, el nuevo reglamento de la Iglesia, y el pasodoble del esforcismo. Su estribillo era, nunca me cedió bien el latín y el griego, pero repartiendo hostias, soy el primero. Soy el primero y el number one. En 2001, saca la callejera más recordada por los aficionados, los fantasmas, donde hay mucho que destacar, empezando por la presentación, ya están aquí los fantasmas. La mayoría de los cumple, destacando el titulado, como mi vecina la Camerucci, es ecologista. Con varios finales, acuar más fuerte. El pasodoble, el futuro, la canción Los muchachitos del PP, y sobre todo su estribillo que decía, yo soy un fantasma, como pueden ver, y cuando yo quiera, atravieso la pared. Que no, con la placanteja y una bronca del 33. En 2002, los alegres divorciados. El nombre ya lo dice todo, y en la presentación lo explica claramente, y con mucho arte. También destacar la rumba, mientras el típulo presidente y su estribillo era, mira niña, separado, liberado, soy alegre, divorciado. Yo tengo un piso aquí y lado, y él está cerquita de aquí. Amo ahí, amo ahí, venga, amo ahí. En 2003, otra de la Chirigota, los Sibaritas, donde hay que empezar destacando la sublime presentación. Así como el paso doble sobre la que le hacéis a titulado, hijo, me quisiera jubilar. También el paso doble, y ahora mismo vamos a tomar un vino. Dado una explicación de Someriel. La canción, José L. XIII, sobre el presidente de Andal. Su estribillo era, ahora soy Sibarita y todo un ligón, aunque no lo crea, porque estoy dotado de un paladar. A la edad que tengo, es que ya me enrollo con la pesea. En 2004, sacan los Bajancias, interpretando al que no se lleva bien con nadie. Según la ficción, ha sido tan propuesta de su trayectoria. Su estribillo decía, estoy tan a gusto que ahora me invito el cambio de plano. Yo iba a ir mañana a trabajar, pero va a ir para nadie. En 2005, el grupo se divide. Ya no volverán a escribir ni Emilio ni el Gómez. Parte de los Bajancias, sacan la Camerata Guadifo. Debido a este nombre que le pusieron a la Camerata, a partir de ahora se denominará a la Siligota como los Guadifo. Del repertorio de esta Siligota hay que destacar el bal de Guadifo, la cuna de Manolo y, sobre todo, el bolero del día del señor. Su estribillo decía así, la gente me pide que toque porque yo sé solfeo, y a mí más que tocar, lo que me gusta es el toqueteo. En 2006, los que fuman en el balcón, interpretando a los que salen en pata a fumar en el balcón de su casa porque está prohibido en casi todo lado. Destacar mi milonga sobre la religión y el narco corrido tabaquista. Su estribillo decía, tú sigue fumando, no le hagas caso al doctor, pero después no te quejes y por la noche te entra todo. En 2007, el gran circo Guadifo, otra magnífica Siligota con una gran presentación, también destacar el canillo titulado Yo soy un gran deportista. Y la canción, la iglesia de Tomentodoísta. No estoy destacando casi ningún cumple en ninguna de las evaluaciones porque casi todos son buenísimos, pero a veces hay que nombrar el buen antológico. Como en este caso, el de Yo tengo un conocido que se compró una nevera inteligente. Su estribillo era, Manolo, pejo agua, 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 pero si trae vino, me nota. En 2008 salen como los diplomáticos, representando a embajadores de la República de Guadifo, otra cobra exquisita, de la que vuelvo a destacar la presentación, el himno Guadifo, el pasodoble Cádiz Tática de Plata y el twist diplomático. Su estribillo decía, sí, su excelencia, don Manuel, soy seguro el protocolo, pero a mí mi mujer me dice, baja la basura, Manolo. En 2009 se llama La GIA, Guadifo Intelligence Agency. Unos espías muy particulares de los que destaco su gran presentación y la misma La Vida de la Espía. Su estribillo decía, no darme más vino, no quiero más vigio, por favor, un respeto, que estoy de servicio. En 2010 nos traen el tipo de extraterrestre y se hacen llamar Guadifario, los ocho pasajeros, con otra gran presentación y una gran canción, España de mis amores, haciendo un recorrido por las regiones de España. El estribillo de los cumple decía, cuando le meto el patillo a la hipervelocidad, recuerdo lo que me decían mis niños, no corras mucho, probar. En 2011 se convierten en banqueros y se hacen llamar Anca Guadifo, destaco como siempre su presentación y la pulería de interés variable. Su estribillo decía, su préstamo está concedido, no tiene que preocuparse, falta la firma del director, que lo firmará cuando salga de la cárcel. En 2012 se transforman en profesores universitarios, con el título de Universitatis Guadiforum. Otra gran presentación, así como la canción con sus clases magistrales y la canción de los recortes de Mariana. Su estribillo era, te puedes llevar un notable, en lengua, en inglés y en matiz, pero si te pasas delito te puedes llevar tres cárceles. En 2013 sacan el gran casino Guadifo, con otra buena presentación y a destacar que en esta ocasión, en vez de vaso doble, cantan pequeños anillos. Destacar también la canción Europa, haciendo un recorrido por la Unión Europea. El estribillo de los cusclés era, cuando llego yo al casino con una copita de más, mi mujer me dice, como el de la loretta, no va más, no va más. En 2014 se disfrazan del lugareño de la caribeña y se hacen llamar Son de Guadifo. De atacar de nuevo la presentación, la canción Gustavo y la canción de la isla. Su estribillo decía, esta isla es misteriosa, nadie llega aquí queriendo, llega al que ha perdido el rumbo o el que algo viene huyendo. Un minuto, Domingo. Vale. En 2014, por primera vez, en su trayectoria descansa y no salen por la calle de Cali. Vuelve en 2016, sacando su última actuación, titulada Excelentísimo Ayuntamiento Guadifo, haciéndose pasar por concejales y dejándonos, como siempre, otra magnífica presentación. Una rumba catalana del 3 por 6 y es el civillo. Cuando tenemos pleno, viene un concejal damas. Por eso todo se aprueba por una nimidad. Y para finalizar, os dejaré constancia de los componentes que han tenido esta sirigota durante su trayectoria. Juan Romero Caracol, Gonzalo Marchante, Juan Rechard, Fernando Macías, Enrique Martín, conocido como Quique Largo, Paco Gómez, Juan Bosco Prada, Juan Rodríguez, conocido como Cuarín, Antonio Alonso, conocido como Debo, José Manuel Rosado, como Bésu, Celvado Hidalgo, José Luis Candenero, conocido como Seru, Jesús Angueriz, conocido como Tuti, Julián Marcos, Pedro Morón, Antonio Matos, Manuel Padilla, Luis Padilla, conocido como El Trompeta, del que hay que destacar que es el inventor de los atresos tan inverosímiles que usaba Cachirigota, Miguel Ángel Gómez, conocido como Mini, Ignacio Córdoba, Manuel Santillana, conocido como Santi y Agustín Vázquez, conocido como El Nene. Y aquí acaba la historia de Cachirigota que está andado por el canabalcal izquierdo de Cádiz. Espero que haya gustado. Gracias. 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 Gracias.